Muy limpio mi nariz y mi barbilla está súper limpia. Tengo agua caliente aquí y tengo de estas toallitas de aquí que son para el baño. Y tiene todos los idiomas, todos los idiomas. Así que dice aquí, les voy a leer un poco. Mascarilla de carbón activado. Aplique generosamente la mascarilla con un pincel sobre la zona T. Nariz, frente y barbilla. Dejando un espacio en el contorno de los ojos. Deje actuar la mascarilla como mínimo de 25 a 30 minutos. Hasta que la mascarilla se haya secado completamente. A continuación, retire la mascarilla de una sola pieza y limpie los posibles restos. De la misma con agua templada. O sea, ni fría ni caliente. Tibia. Para un resultado perfecto, utilice la mascarilla de una a dos veces por semana. En pieles normales. Y en pieles, con mucha impureza, de dos a tres veces por semana. Así que vamos a aplicar nuestra mascarilla. ¿Ok? Vamos, voy a humedecer. La agüita ya está un poquito bien tibiecita. Voy a poner aquí. Porque siempre la nariz, uno quiere que esté lisa. Sin estas molestosas espinillas. Que se ve súper feo. Yo antes tenía mucha espinilla. Y recuerdo tanto que un amigo me dijo que comiera mucha banana. Que la banana te ayuda mucho. Y me recuerdo que sí me funcionó. Así que una vez puesta eso. A secar. Y vamos a colocar nuestra mascarilla. Aquí tengo mi pincel. Dicen que, por si acaso. Y la vamos a colocar. Primero que voy a hacer, a colocar. En esta parte de aquí, que se va a salir. Como dice que hay que aplicar generosamente. Huele muy rico. Ahora. En mi nariz. En mi nariz. Y nos vemos en los, después de 30 minutos. A ver si realmente funciona. ¿Qué tal? Como me veo. Como una payasita. ¿Cool? ¿Qué tal? Como una payada. Súper suave. Y para cerrar los poros tenemos que poner agüita. Fría. Vamos a ver nuestra nariz. Vamos a ver nuestra nariz. Vamos a ver nuestra nariz. Queda súper muy suave. Pero así como yo vi unos videos que hasta lloran sacándose la mascarilla. Realmente esta mascarilla yo me puse muchas capas y es muy suave. Esta locura se retira. No es nada doloroso. La que sí es dolorosa. No he visto ningún tipo de puntitos blancos. No, no, no veo nada. Pero lo que sí me di cuenta es que el rostro quedas, perdón, la nariz y la barbilla quedan súper suaves. Así que anímate y hazlo. Voy a mostrarle la otra forma para que vean también que la otra también sí funciona. Solo que no es con este olor tan delicioso porque esta huele súper rico. Que mientras te la pones es así como, wow, relajante. La que se hace en casa es diferente y ya. Dedito arriba. Si eres nueva por este canal te invito a que te suscribas. Formarás parte de esta hermosa aventura. Bienvenidos a mi mercado. 67 años. Ok. X, 12 años. 18. En 20 presumida, por decirme, arriba tenemos… … … A